Miren, salí aquí afuera Que mi hermana me llamó Para que viniera Voy a hacer unas cosas que me mandaron Y que ella me trajo Y miren qué preciosura Cómo está este cielo de lindo Esto está aquí La ciudad donde yo vivo A las afueras de mi apartamento Miren qué belleza Bien chulada Miren las maravillas de Dios Miren qué preciosuras Han pasado 15 minutos Y ya se cambió el color Se mira amarillo Era rojo Miren la baja Amarillo Aquí estoy en el balcón De mi hermana ahorita Miren Miren Supuestamente Pero aquí en el estado de California Todo el tiempo es seco Por eso existen mucho los incendios Bueno, ahí está Bueno, pues Ahí nos vemos en un próximo video Porque Esta preciosura de El Salvador En California Ya va para la casa Tengo que ir a ver Qué hago Hacer oficio Cuídense Bendiciones Feliz noche Gracias